Un escape alertaría a las autoridades panameñas sobre una peligrosa red. Pusimos la demanda, todo lo que habíamos vivido, cómo nos mandaban a la calle, con qué nos ponían a trabajar. Uniformados en la frontera con Venezuela, la Interpol en Panamá unirían esfuerzos para desenmascarar a estas señaladas madames. Estamos hablando, general, de una de las peores redes de explotación sexual que han caído en Colombia. Sí, por el tipo de violencia psicológica y física a que eran sometidas las personas. Séptimo día, fue testigo de la investigación y seguimientos. Está acusada de ser la cómplice de su hermana en los maltratos que recibían estas mujeres. Y la caída de las denunciadas madames del mal. Mire a la cámara, por favor, y respóndale a estas víctimas. Buenas noches. El horror que aseguran vivían jóvenes en Panamá. El pasado domingo, ustedes lo conocieron. Ellas afirman ser víctimas de varias madame que las obligaban a tener más de 30 relaciones sexuales al día sin recibir ni un dólar por su trabajo. Según estas jóvenes, no tenían la posibilidad de escapar de las garras de esta peligrosa red. Sin embargo, cuando parecía que nada podría salvarlas, un hecho le dio un giro total a esta historia. Laura Encapié viajó a Panamá para investigar esta historia y esta noche, en la segunda parte de este especial, nos cuenta cómo se logró la caída de las señaladas madame del mal. ¿Esta denunciada mujer? Ella me decía que hasta que ella no viera sangre que saliera de mi cuerpo, ella no dejaba de pegarme. Es señalada de torturar la mente y los cuerpos de decenas de mujeres. Kelly Tunobalá se declara una de sus primeras víctimas. Un monstruo. Eso no se le puede llamar ni persona ni mujer. Eso se le puede llamar el peor animal. En Cúcuta, capital de Norte de Santander, más mujeres afirman que cayeron en sus garras. Yarit Castro es una de ellas. Cualquier cosa que nosotros dejáramos de hacer o hiciéramos en contra de ella, los que iban a pagar eran nuestros familiares. Como Kelly y Yarit, de 26 y 23 años, la joven venezolana Yorley Moncada. Cuando yo la conocí aquí, en Colombia, ella no partía ni un plato. Denuncia que luego de ser reclutada en Cúcuta, a sus 23 años, fue llevada a otro país para ser explotada. Pero cuando ya la conocí allá en Panamá, ya es un demonio completo. La mujer que estas jóvenes describen como el vivo retrato de la maldad se llama Faisuri Ivonne Silva y es acusada de ser el cerebro de un peligroso clan familiar. Ella era la líder, ella era la cabeza de la organización. Una presunta red de trata en la que dos mujeres más serían sus aliadas, su mamá, Omaira Silva, y su atractiva hermana, Milán Gela Durán. Eran las encargadas de recibir el dinero que nosotros reuníamos. En la que estos dos hombres son denunciados por violaciones y amenazas. Edwin se encargaba de cobrar los servicios, de comprar los tiquetes, de vigilarnos. Willy era el sicario que iba a cumplir todas las amenazas que nos hacía Ivonne. Esta historia ocurrió entre los años 2016 y 2018, cuando Kelly, Yarit y Yorley viajaron de Cúcuta a Panamá. Allí denuncian que fueron explotadas como mercancías, que producían cerca de 12 mil dólares semanales, unos 45 millones de pesos, que aseguran debían entregarle en su totalidad a su denunciada proxeneta. Ellos decían, no pueden tocar plata del trabajo. Cada cliente que entraba, uno tenía que pedirle propina, dólar, hasta reunir cinco dólares para comprar el almuerzo. Según su testimonio, Faisuri, su mamá, Omaira, y su hermana, Milán Gela, vivían como reinas. Con el dinero que ellas conseguían en más de 20 horas de trabajo al día, en las que afirman tenían hasta 30 relaciones sexuales. Desde que salía de la casa ya me empezaba a decir, a escribir, a llamar, que por donde iba, que ya habían entrado al litro, que me estaban esperando allá unos clientes. Su único deseo, lejos de su país, era poder escapar. Sin embargo, dar un paso sin autorización en Panamá, sostiene Kelly, era poner en riesgo a sus familiares en Cúcuta. En agosto de 2018, la suerte empezaría a cambiar. Estábamos trabajando en el edificio, y Nicole estaba discutiendo conmigo, que responda el teléfono, que está dejando ir los clientes. Yo no voy a trabajar, no voy a responder más el teléfono, no quiero ya. Yarit Castro, conocida como Nicole en el prostíbulo Dynasty, asegura que era obligada por la red a entrenar a las nuevas jovencitas, como Jorley, que llevaba tres meses en Panamá. Dios mío, que le llegue un cliente a Nicole y que la encierre, para yo poderme escapar de acá. Yarit sostiene que tenía que reportarle a Faisuri qué hacían las mujeres que custodiaba, pero al mismo tiempo debía atender clientes. El 7 de agosto de 2018, llegó el momento perfecto para un arriesgado escape. Llegó un cliente que le paga a ella dos horas, tres horas, se encerró. Esa tarde, el calor sofocaba en el prostíbulo Dynasty. Yo miré a Gracie, yo le dije, yo no aguanto más, yo me quiero escapar, yo me voy, yo no sé, si yo no conozco a nadie, pero yo me voy. Jorley se refiere a esta joven, la venezolana Gracie Rojas, que al igual que las otras mujeres, denuncia que fue reclutada en Cúcuta y llevada con engaños a Ciudad de Panamá. De estar todos los días con 10, 15, 20 hombres, que no es porque uno quiere, sino porque lo tenían, amenazaba a uno. Gracie, para ese entonces de 22 años, cuenta que llevaba solo 15 días en Panamá, cuando su compatriota le dijo que huyeran. En ese momento nosotros decidimos escaparnos. Así como estábamos bestias, con un chorecito y una camiseta corta, lo primero que agarramos fue el bolso y salimos corriendo. Gracie y Jorley podían asumir ese riesgo porque, según ellas, a diferencia de Kelly y Yarit, la presunta red no había podido ubicar a sus familias en Venezuela para cumplir su amenaza de atentar contra su vida. Saqué la plata que llevaba hecha y bajamos las escaleras corriendo. Todas las mujeres se quedaban mirándonos como que, ¿qué pasó? Cerca de las 4 de la tarde, Jorley y Gracie lograron por fin escapar por esa puerta negra que ustedes están viendo, que es la entrada trasera del Dynasty. Estaban nerviosas y muy asustadas de que en cualquier momento, alias Mamá Joana, se enterara de su fuga. Y caminamos todo esto, pasamos la calle, nos venimos corriendo, nerviosas, mirando por todos lados. Mientras corría, Jorley sentía que por fin estaba dejando atrás la pesadilla que vivía en este país. Hasta 20 hombres en el día, aparte de trabajar en la noche, con más. Ahí había clientes que llegaban aliendo a pescados. No pasó mucho tiempo para que Faisuri Silva se enterara del escape. Gracie se había quejado con el teléfono de trabajo y la señora empezaba a escribir. Yo sé que ustedes se escaparan, ni se les ocurra demandarme. Vengan para el apartamento, vamos a hablar. Yo le doy lo que ustedes me piden. Nosotros estábamos nerviosas, asustadas, nosotros pensando que qué íbamos a hacer. Nosotros no conocíamos Panamá, no sabíamos para dónde ir. Yo le decía a Gracie, no le respondan. Yo no voy a ir para el apartamento. Yo llego al apartamento y nos van a matar. Pero como enviados del cielo, dos figuras se atravesaron en su camino. Conseguimos a dos policías y nosotros le empezamos a preguntar. Y ellos, ¿pero qué les pasó, muchachas? Y nosotros no. Lo que pasa es que a nosotros nos tenían así como trata de persona. A nosotros nos tenían ahí en el Dainas y nosotros cómo hacemos para denunciar. Fue tanta la angustia de Jorley y Gracie que los policías creyeron en sus testimonios. Por eso, de inmediato, las llevaron a una estación. Pusimos la demanda a explicar todo lo que habíamos vivido, cómo nos mandaban a la calle, con quién nos ponían a trabajar. Gracie entregó el teléfono. En el celular, afirman, seguían apareciendo mensajes de Faisuri con amenazas. Nos preguntaban que si las señoras estaban allá. Para ellos no hicieron el allanamiento en el mismo momento de que nosotros pusimos la demanda. Como en cualquier lugar del mundo, los policías necesitaban la orden de un juez para allanar este edificio. Ubicado en la zona financiera de Ciudad de Panamá y donde, según la denuncia, vivían Faisuri y las jóvenes reclutadas. Nos lo hicieron a las 11 de la noche. Ya a la señora le había dado chance de irse. El apartamento, sostienen, estaba desordenado. Y era evidente que sus ocupantes habían salido de afán. Lo único que consiguieron fue maletas de ropa, encontrar unos condones y unos lubricantes. Entonces, eso lo tuvieron a agarrar ellas como prueba. ¿Dónde estaban Kelly, Yarit y sus denunciadas proxenetas Faisuri, Milangela y Omaira? Ella nos dijo a nosotras, vámonos que ya Yorley nos denunció y ya vienen a hacer un allanamiento. En ese momento, cuando ya habían hecho un allanamiento, cuando ya había una denuncia, no pensó Kelly en escapar, en denunciarla. No pensé en escaparme por lo mismo, porque al yo escaparme, ella obviamente ya iba a cumplir su amenaza. Yo pensaba en mi familia. Kelly y Yarit afirman que viajaron a la fuerza con Faisuri, ese 7 de agosto de 2018. Y arrancamos para el aeropuerto. Ella me sacó casi que huyendo a mí de Panamá. Y viajamos Panamá, Medellín, Medellín, Cúcuta. Cúcuta, capital de norte de Santander. La ciudad donde esta historia inició en 2013, cuando Kelly apenas era una adolescente. Cinco años después de conocer a Faisuri, regresó, pero afirma sin que su suerte cambiara. Seguía secuestrada, ella me encerró. Mientras Kelly cuenta que seguía esclavizada, las venezolanas Yorley Moncada y Gracie Rojas ampliaron su testimonio en Ciudad de Panamá en contra de Faisuri y su señalada red. Incluso yo los metí como cómplices a Nicole y a Kelly, porque no sabía si en sí ellos también eran como nosotros o eran cómplices de la señora. Kelly cuenta que Faisuri Silva utilizó esa denuncia para amedrentarlas aún más. Ella me dijo a mí que Nicole y yo aparecíamos con cinta rosada y que ella aparecía con cinta roja de Interpol. Entonces asegura, Faisuri tomó una inesperada decisión. Ahí fue cuando a ella se le ocurrió la idea de mandarnos para Ecuador. Un mes después de escapar de Ciudad de Panamá hacia Cúcuta, Faisuri, según Kelly y Yarit, las obligó a trasladarse desde la capital de Norte de Santander hasta Ecuador, un nuevo destino para despistar a las autoridades. Yo viajé con Kelly, viajamos hasta Ispiales en bus. Desde ahí pasamos la frontera a Ecuador y estando ahí en Ecuador pasamos un bus hasta Quito. Yarit asegura que tras la denuncia en Panamá, Faisuri estaba escondida en Cúcuta. Por eso encomendó a otra mujer para custodiarlas en Ecuador. La que iba a viajar era Omaira. Omaira Silva, la voluptuosa mamá de Faisuri, aseguran, fue su proxeneta en este nuevo país. Ella era la que nos vigilaba, a la que le teníamos que rendir cuentas de cada servicio. Pero en Ecuador, según Yarit, la sofisticada red carecía de poder. Ya ahí yo iba a poder mantener mi teléfono, mi pasaporte. Solamente teníamos que estarnos comunicando con Ivonne por medio del teléfono personal de nosotras. Ir guardando el dinero nosotras mismas. Por primera vez, luego de, según ellas, ser esclavizadas en Cúcuta y en Ciudad de Panamá, Yarit y Kelly tenían dinero en sus bolsillos y sus identificaciones. Un escenario propicio para tomar una arriesgada decisión. Yarit y yo decidimos, armamos como un plan para fugarnos. Con un proceso abierto en Ciudad de Panamá por la denuncia de las venezolanas Gracie y Yurley. Nos llevaron nosotros para fiscalía, después nos llevaron para un hotel, nos dieron refugio a tres meses. Esta denunciada red empezaba a desmoronarse. Reconoce a esta mujer que lo acusa usted de haber abusado de ella cuando tenía apenas 18 años. Los detalles de la caída de este presunto clan familiar los sorprenderán cuando regresemos. Que llevaba mujeres a Panamá y que las convertía en esclavas sexuales. Lo que descubrirán las autoridades sería, según ellos, uno de los casos más aberrantes de explotación sexual que se han hecho públicos en el país y que ustedes conocerán cuando regresemos. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral trata. Regresamos. ¿Cuántas mujeres se estima que pudo tener mamá Joana y su presunta red de trata aquí en este lugar en Panamá? Bueno, en total un aproximado 100 mujeres. Dos jóvenes denunciaron ser víctimas de una peligrosa red que, según las autoridades, estaba liderada por una proxeneta conocida como alias Mamá Joana de Ciudad de Panamá. Pero las denunciantes lograron escapar del prostíbulo y buscaron la ayuda de la policía de Panamá. Con su denuncia, las autoridades panameñas iniciarían la investigación de un caso que traspasaría las fronteras con la intervención de la Dijín e Interpol Colombia. Séptimo día estuvo allí y esta noche ustedes serán testigos de cómo, según los investigadores, operaba una de las peores y más aberrantes redes de trata que se ha denunciado aquí en Colombia. Así continúa la investigación de Laura Encapié. ¡Suscríbete! 2013, Cúcuta, Norte de Santander. Yo no podía decir nada ni hacer nada porque ella me golpeaba, que yo era una zorra, que yo era mongólica. 2016, Ciudad de Panamá. Era un infierno. No podía quedarme dormida porque ella me levantaba, que con una patada me insultaba. Me decía, perra sucia, párese, usted no tiene derecho a dormir. Mire que se pierden los servicios. 2018, Quito, Ecuador. Ella me tenía controlada por el teléfono. Me decía que no me podía ir tan lejos porque yo me iba a fugar. Después de cinco años como esclava sexual, sometida, según Kelly Tunowalá, por Faisur y Silva, había llegado el momento de escapar. Así nos siguiera amenazando. A mí no me importaba si le hacía algo a mi familia porque de verdad ya estaba viviendo un infierno. La también cucuteña Yarit Castro había viajado hacía una semana a Ecuador junto a Kelly. Llegamos a un acuerdo en que íbamos a ir guardando poquito a poquito algo de cada servicio para podernos escapar. Con dinero, sus documentos y únicamente siendo custodiadas por la que cuentan era su proxeneta Omaira Silva. El 14 de septiembre de 2018 decidieron huir. Llega el día en que yo tuve una discusión con Omaira. Ese día ya se nos adelantó el escape. Por primera vez en cinco años perdieron el miedo. Kelly y Yarit se enfrentaron a Omaira Silva, la mamá de Faisuri, y se fueron del hotel donde aseguran las habían encerrado para prostituirse. Ya llegando al terminal yo apagué el teléfono, agarré la sincara y me la comí para que no me localizaran, no me buscaran y nada. Fue tanto el abuso y la humillación de Faisuri Silva según Kelly que sintió que ya no tenía nada que perder. Decidí fugarme y pasamos rápido la frontera Ecuador-Colombia. Y agarramos un bus y nos fuimos para Cali. Juntas con hermanas del mismo dolor, Kelly y Yarit llegaron a la ciudad de Cali, donde planearían su próximo movimiento. Estábamos donde un familiar de Kelly, escondidas, mirábamos qué podíamos hacer porque la verdad teníamos mucho miedo. Rápidamente algunos amigos en Cúcuta les contaron que Faisuri vigilaba a sus familias para detectar su llegada a la frontera con Venezuela. Por eso los ojos de estas dos mujeres estaban enfocados en otro lugar. Como al mes yo logró comunicarme con una de las muchachas que la había denunciado, va a ella también acá en Panamá. Y le pedí que por favor me ayudara para yo poder venir y poner la denuncia. Esa mujer era Yorley Moncada, la arriesgada joven venezolana que había logrado escapar tres meses antes en Ciudad de Panamá. Que ellas querían venir a poner la demanda. Que ella era víctima también como yo, como Gracie. En febrero de 2019, después de demostrarles a sus compañeras venezolanas que, según su denuncia, también eran víctimas de la misma banda, Kelly y Yarit regresaron a Panamá. Con mucho miedo, porque yo tenía una denuncia aquí en Panamá por trata de personas. Ambas dieron su testimonio a la Fiscalía Panameña, que abrió una investigación contra la presunta red. Aquí me preguntó a la fiscal que no le habían ocurrido los hechos, que ella por qué me golpeaba, cuánto teníamos que cobrar, cuántos clientes entendíamos al día. Las respuestas de Kelly aterraron a las autoridades panameñas. Estuvo explotada por dos años. Daira Campos es la directora de la Oficina Institucional contra la trata de personas en la República de Panamá. ¿Qué tipo de delitos se cometieron contra estas jóvenes? Trata de personas con fines de explotación sexual, constantemente eran sometidas a abusos físicos, sexuales, las constantes violaciones, las amenazas de muerte a sus familiares. Atropellos que fueron razones suficientes, afirma la funcionaria, para que a Kelly y a Yarit les otorgaran asilo, ayuda psicológica y económica en este país. Me escribían que tenían mucho miedo por su familia, que todavía estaban allá en Colombia, el temor que sienten, miedo a represalias, atentados. De poco servía estar aisladas en Panamá si en Colombia Faisuri Silva, su mamá Omaira Silva y su hermana Milán Gela Durán permanecían libres, pensaron Kelly y Yarit. Pero sus denuncias no serían en vano. Ya con unas informaciones puntuales que ellas dan sobre la organización y así se comienza a hacer y a construir el proceso operacional e investigativo. Él es el general Jorge Luis Vargas, director general de la policía en Colombia, un cazador de capos, terroristas y peligrosas mafias. ¿Cuál es la denuncia general que ustedes reciben de las autoridades en Panamá? A partir de informaciones internas que recibe la Dirección de Investigación Criminal de Interpol, nos damos cuenta de que sí hay una muy importante organización delictual que está basada en Cúcuta. El propio general Vargas desplegó a mediados del año pasado un equipo de la Dijín para infiltrar una red de un delito poco denunciado y al que ahora se enfrentaba, la trata de personas. La oficina central nacional de Interpol inicia las verificaciones de tiempo, modo de lugar, viajes, hace toda la caracterización del delito. Estratégicamente fueron enviados investigadores en paralelo a Cúcuta y a Ciudad de Panamá. Después de la fuga de Gracie y de Jorley del Dynasty, autoridades panameñas realizan un allanamiento aquí en este edificio, en el piso 37. En noviembre de 2020, investigadores de la Interpol Colombia llegaron al apartamento donde Faisuri Silva, según la denuncia, secuestró a Kelly Tunubalá y a Yarit Castro en Ciudad de Panamá. ¿Qué logran encontrar en el apartamento? Se hallan elementos como pasaportes de las víctimas, celulares donde ellas atendían a los clientes, también se evidenciaron condones. La investigación de la policía colombiana en el Ixmo se enfocó en visitar los lugares donde estas jóvenes habrían sido explotadas sexualmente, como este lujoso edificio. Los atendían acá porque ellas en unas habitaciones, digamos que vivían, residían ahí. Y otras habitaciones eran utilizadas para la labor sexual. Como ven, es un sitio lujoso, pues es como la fachada que tenían. El intendente de la Interpol Colombia tuvo otra importante misión, infiltrar vestido de civil el prostíbulo Dynasty, donde Kelly Tunubalá, Yarit Castro, Jorley Moncada y Gracie Rojas denunciaron que fueron obligadas a atender hasta 30 clientes en un día. Se paga un dólar por el ingreso de cada persona, entre 500, 800 y a veces hasta mil hombres en un solo día. El investigador pudo verificar que las cuatro mujeres sí habían trabajado allí por el testimonio de otras trabajadoras sexuales. ¿Cuántas mujeres se estima que pudo tener mamá Joana y su presunta red de trata aquí en este lugar en Panamá? Bueno, en total un aproximado 100 mujeres de lo que tenemos de investigación, pero sabemos que son muchas más mujeres. Mientras en Panamá, investigadores buscaban más pruebas que confirmaran las denuncias de estas víctimas a más de 1.500 kilómetros de distancia en Cúcuta. Logramos ubicar a cada uno de los integrantes vinculados a la banda delincuencial. Otros miembros de la Interpol Colombia confirmaron algo de total relevancia para la investigación. ¿Esta supuesta red seguía activa aquí en Cúcuta? Efectivamente. Teniendo en cuenta que lo logramos corroborar por el control técnico y confirmándolo con los anuncios publicitarios. Para esa fecha, noviembre de 2020, el director de la DIJIN, el general Fernando Murillo, había diseñado una estrategia que casi nunca falla contra los delincuentes. Hay amor, interceptación de líneas, poder tener evidencias de lo que nos informaban o nos denunciaban. Un mes después de los seguimientos, lograron recopilar otra prueba. Escuchen este audio, en el que Faisuri solicita a un periódico local publicar uno de los famosos anuncios con los que, según la policía, reclutaba jóvenes en Cúcuta. Busco chicas de 18 a 22 años de número de celular, que sean siete palabras, que no hay parte. Con las identidades de cada uno de los miembros del denunciado clan, la DIJIN confirmó los giros de dinero que se enviaban desde Ciudad de Panamá hasta Cúcuta, producto de la explotación sexual. También los tiquetes que se utilizaron, o sea, los vuelos, comparándolos con la presencia en el mismo avión de parte de esta organización. De esa manera comprobamos que sí se estaba presentando este delito como trata de personas. En las interceptaciones también quedó registrada una conversación entre una mujer y Edwin Ruiz, esposo de Faisuri, en la que ella le recuerda cómo se indujo al aborto a una de las jóvenes que presuntamente era explotada por la red. Con toda esta cascada de pruebas, la DIJIN e Interpol Colombia realizó el organigrama de la banda. La líder era evidentemente Faisuri Silva, como lo afirma el general Murillo. Las maltrataba física y psicológicamente, tenía agresiones contra ellas, les estaba exigiendo de 400 a 600 dólares diarios, lo cual las obligaba a que tuvieran mayores relaciones sexuales. Fuera de eso les cobraba el arriendo, los servicios públicos y toda la manutención. Omaira Silva, de 60 años, mamá de Faisuri, era su mano derecha, según la investigación. Ella era la que recogía la plata, el pago que se hacía y se encargaba de hacerle publicidad a través de las páginas web. Edwin Ruiz, esposo de Faisuri, organizaba la logística de los viajes, de acuerdo con la policía. Era el encargado de hacer los pasaportes y las visas. Acompañaba a estas jóvenes para salir del país, terminaba recibiendo el dinero en Colombia que depositaban después de los servicios que prestaban en el exterior. Y también buscaba tener relaciones con estas jóvenes. Una de las víctimas de esas violaciones fue Kelly Tunubalá, como ella lo denunció. La señalada red también la integraba, sostiene el general este hombre, Willy Chacón. Estaba dedicado a amedrantar a jóvenes, especialmente a sus familias, amenazada con lanzar granadas o dispararle a la integridad de la familia de estas personas que ya estaban como víctimas en otro país. Pero para la policía hay una integrante con un papel muy especial en el clan. Hablamos de la sexy y atractiva Milán Gela Durán. Milán era una persona muy reconocida en Cúcuta especialmente, era una influencia. Solo en TikTok tenía más de 100 mil seguidores. En muchos de sus videos, según el seguimiento que hicieron las autoridades, promocionaba una vida fitness. Su propósito era captar mujeres en estos gimnasios para toda la actividad criminal que desarrollaban. Y tenía, según el general Murillo, un importante rol en la presunta red. Era la encargada de acompañar en los viajes a las jóvenes, especialmente hacia Panamá. Una vez estando allá, ofrecía los servicios y luego recaudaba los dineros. Y ostentaba en sus redes, explica el general, sus constantes viajes por todo el mundo. Eso no es un viaje de turismo, esto era un viaje de trabajo. Hablamos de una organización transnacional. Son varios los países donde llegaban, supuestamente en plan de turismo, pero ya llegaban con las víctimas para ofrecer los servicios sexuales. Con todo este dossier, lo único que faltaba era la captura de este denunciado clan familiar. De vigilarlas, de recibir la plata. Séptimo Día logró estar ahí como testigo de la caída de estas denunciadas proxenetas. ¿Cómo reaccionaron las señaladas Madame del Mal cuando fueron abordadas por las cámaras de Séptimo Día? Sus respuestas lo sorprenderán. Ya regresamos. ¿Por qué las obligaba a abortar, según ellas? ¿Usted no es madre? ¿Por qué las obligaba a abortar? Tras un seguimiento de más de un año, la Dijín e Interpol Colombia iniciaron los operativos para desmantelar la peligrosa red de trata, presuntamente liderada por alias Mamá Joana, en complicidad, según la investigación, de varios miembros de su familia. Laura Incapié estuvo presente en la captura de cada uno de los miembros de este presunto clan familiar. ¿Qué respondieron ante las cámaras de Séptimo Día? Así termina este especial de Laura Incapié, Las Madame del Mal. Esta historia inició en Cúcuta. Y aquí, en esta misma ciudad, empezará su desenlace. En la frontera con Venezuela. Donde Kelly Tunobalá denuncia que fue reclutada cuando solo tenía 18 años, por la red de trata que, según la investigación, lideraba Faisuri Silva. Me siento hasta con tanta impotencia que si la tuviera enfrente, le dijera que se pudiera en la cárcel. En Norte de Santander, hoy el departamento del país, según estudios, con más casos de trata de personas, este clan familiar es, de acuerdo al mismo director de la Policía Nacional, uno de los más peligrosos e inhumanos. Realmente eran unos maltratos de marca mayor, como no habíamos encontrado hace mucho tiempo. ¿Estamos hablando, general, de una de las peores redes de explotación sexual que han caído en Colombia? Sí, por el tipo de violencia psicológica y física a que eran sometidas las personas. Todo el tema de ubicaciones, todas las salidas, todo lo tenemos. Tras obtener con un juez seis órdenes de captura. El pasado 6 de agosto. Un equipo de operaciones especiales de la Dijín e Interpol Colombia. Surcaron las principales avenidas de Cúcuta. Hasta llegar a esta casa. En su interior encontraron a la temida y cruel, como la califican sus víctimas, Faisuri y Bonsilva. No estaba sola. Su esposo, Edwin Ruiz, la acompañaba. Ambos fueron capturados. Y los uniformados allanaron la casa de arriba abajo, buscando pruebas. Séptimo día, que investigaba el caso desde hacía meses, estuvo en el lugar. Son las cinco de la tarde y los investigadores de la Interpol ya llevan dos horas al interior de esta barbería, donde se encuentra Faisuri Silva y su esposo Edwin Ruiz. Al parecer, han encontrado varios elementos probatorios que los incriminarían con la presunta red de trata de personas que, según la investigación, lideraban aquí en Cúcuta y enviaba a mujeres hasta Panamá. Dentro del registro nos permite ubicar 10 celulares, un computador portátil, un arma de fogueo y seis pasaportes de posible víctima. Desde una sala de inteligencia en Bogotá, el general Fernando Murillo, director de la Dijín, monitoreó el operativo de sus hombres en Cúcuta. Lo más importante es que en el computador y en las agendas podemos identificar el tema de los vuelos que se iban a desarrollar, cuáles eran las víctimas que iban en el mismo. Hubo algo que, según las autoridades, Faisuri buscó esconder sin éxito. Varios medicamentos para practicar el aborto. Encontraron estos frascos de cintocinol, un medicamento que induce al aborto. El mismo que Kelly y otras jóvenes aseguran que Faisuri las obligó a tomar en Ciudad de Panamá. Yo quedé embarazada y ella me provocó ese aborto, entonces ahí volvió y me puso a trabajar. Edwin, Laurín Capié, periodista del séptimo día. Durante el allanamiento abordamos a Edwin Ruiz, esposo de Faisuri. Usted está acusado de pertenecer a una red de trata de personas. ¿No abusaba usted también de esas mujeres, según las denuncias? No, para nada. ¿No? Es una gran mentira. ¿Es una mentira? ¿Por qué no nos mira a la cámara, por favor? ¿Y responde? ¿Puede voltear a la cámara y decirnos que es falso, por favor? Ese mismo día... Durán Silva... La Interpol capturó, saliendo del aeropuerto de Cúcuta, a Milán Yela Durán, hermana de Faisuri. ¿Se llevó chicas a Panamá? Yo no, señora. No, llevé chicas a Panamá. Una productora de séptimo día estuvo en el lugar. ¿Cuántas veces fue a Panamá? Ya está andando la... Yo fui dos veces a Panamá. ¿Fuiste dos veces a Panamá? A la misma hora, en otro lugar de Cúcuta... Señora Omaira, tiene una orden de captura por el delito de trata de personas. Los uniformados capturaron a Omaira Silva, mamá de Faisuri. Según la policía, era su mano derecha y quien recibía los giros de dinero, producto de la explotación sexual. De inmediato, la noticia del operativo voló hasta Ciudad de Panamá. Sentí mucha alegría, mucha paz, mucha tranquilidad. Que le van a pagar hasta lo último que tenga que pagar. Que sean conscientes que cada una de nosotras tuvo que llorar lágrimas de sangre. Faisuri, la obra encapié del programa Séptimo Día. En la noche de ese 6 de agosto, después de nueve horas de allanamiento. A usted le acusan de ser la líder de una red de trata de personas que llevaba a mujeres a Panamá y que las convertía en esclavas sexuales. Las autoridades trasladaron a Faisuri Silva para su judicialización. ¿Por qué no mira a estas mujeres que dice que usted durante meses y años las estuvo explotando sexualmente? ¿Usted tuvo respeto con estas mujeres? ¿Cuánta plata hizo, según la investigación, explotando los cuerpos de estas mujeres? Faisuri no respondió ninguna de las preguntas de Séptimo Día. ¿Quiere dar su versión ante nuestras cámaras? ¿Quiere defenderse? Su esposo Edwin Ruiz también fue trasladado a la SIJIN. ¿Reconoce a esta mujer que lo acusa usted de haber abusado de ella cuando tenía apenas 18 años? ¿Reconoce a esta otra mujer? También lo acusa de haber abusado de ella. Pero al igual que su esposa Faisuri, guardó silencio. Al día siguiente, los capturados fueron llevados desde la SIJIN hasta la Policía Metropolitana de Cúcuta. Séptimo Día también estuvo en este lugar. La primera en salir fue Omaira Silva. Usted está acusada de utilizar a sus hijas para reclutar mujeres jóvenes y explotarlas sexualmente. ¿Cuál es su respuesta ante esto? Que de todo se pueda hablar en esta vida y que sigan hablando. Por eso, pero ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es su versión? Pues la que ustedes dicen. Usted llevaba a estas mujeres, está acusada de trasladarlas. Que siga diciendo y que traiga las pruebas. Escuchen lo que respondió. Cuando le preguntamos por las millonarias ganancias que, según la policía, obtuvieron con la presunta red de trata. Ya todo se ha dicho, todo se ha dicho. ¿Cuánta plata hicieron según la investigación? Toda, toda, toda. ¿Explotando a estas mujeres? Toda, toda. ¿Hizo mucha plata? Sí, mucha. ¿Hicieron mucha plata mientras estas mujeres estaban explotadas sexualmente? También buscamos la versión de Milán Gela Durán, hermana de Faisuri. Está acusada de ser la cómplice de su hermana en los maltratos que recibían estas mujeres cuando estaban siendo esclavas sexuales en Panamá. Ellos le acusan a usted de ser testigo de todo lo que su hermana les hacía, de vigilarlas, de recibir la plata. ¿Qué responde ante esto? La joven, a diferencia de la faceta que, según las autoridades, vendía en sus redes sociales, permaneció callada. ¿Qué le responde a todos sus seguidores, a la gente que la seguían a usted en sus redes sociales? ¿Reclutaba usted mujeres a través de estas redes sociales? La última en salir fue Faisuri Silva, acusada por la policía de ser el cerebro de esta red. Y según la investigación, de cometer los peores abusos físicos y psicológicos contra las jóvenes que reclutaba. Ellas dicen que usted es el peor monstruo que jamás hayan conocido, que usted les hizo los peores benjámenes, que las insultaba, las golpeaba, según la investigación. ¿Qué responde ante esto? ¿Por qué las obligaba a abortar, según ellas? ¿Usted no es madre? ¿Por qué las obligaba a abortar? Pero esta denunciada proxeneta, que el mismo director de la Policía Nacional, describe así. Ella es muy violenta. Le causó daños físicos permanentes a una de las jóvenes abusadas desde hace varios años. A raíz de los golpes de ella que me daban en la cabeza, yo tengo los ojos desviados. No pronunció ni una palabra frente a las graves acusaciones. ¿Por qué no responde nada? Mira la cámara, por favor, y respóndale a estas víctimas. En el golpe de la Dijín a esta banda, también fue capturado Willy Leonardo Chacón, el hombre que las jóvenes acusaron como el sicario que las amenazaba a ellas y a sus familias. Y esta joven, Wendy Durán, la hermana menor de Faisuri, quien, según la investigación, también recibía el dinero que se enviaba desde Panamá hacia Cúcuta. Aquí en la Cijín de Cúcuta acaban de llegar los seis capturados de la presunta red de explotación sexual que llevaba a mujeres y a jóvenes hasta Panamá. En este momento les van a realizar la audiencia de imputación de cargos, donde los van a acusar de los delitos de trata de personas y concierto para delinquir. La pena es entre 13 a 23 años. Es uno de los delitos que tiene mayor pena en Colombia. Aunque ninguno aceptó cargos, el juez le dictó medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario a Faisuri Silva, Omaira Silva, Edwin Ruiz y Willy Chacón. Y a las hermanas Milángela y Wendy Durán se les otorgó casa por cárcel mientras se adelanta el juicio. No hemos parado en la investigación. Vamos a verificar si hay niños, niñas o adolescentes involucrados. Estas cuatro jóvenes afirman haberse liberado de la peor esclavitud. Pero cada una enfrenta una nueva batalla para reconstruir esa vida que sostienen Faisuri Silva destrozó en pedazos. Ya ella hace que uno no valga nada como mujer, ¿sí? Yurley aún no olvida la pesadilla que vivió. Ya cuando uno quiere tener algo serio con un hombre, ya uno se acuerda de todo. Ya a uno le recuerda el asco de los hombres. Mientras en Ciudad de Panamá, estas tres jóvenes buscan una segunda oportunidad. Gracie Rojas recibió el asilo del gobierno. Y ahora pues yo soy sola aquí en Panamá. A nosotros nos ayudaron con los papeles. Tengo acá permiso de trabajo. Aquí, esta cucuteña también enterró para siempre a esa jovencita que llamaban Nicole en el Prostíbulo Dynasty. Y recuperó a Yarit, la madre de una niña y la esposa de un hombre que le dio un hogar. De todo ese proceso me ha dejado algo bonito que es poder estar acá en Panamá y buscar nuevas oportunidades. Para Kelly, la mujer que más tiempo habría padecido el horror de esta denunciada madame, ha sido más difícil recuperar su vida. Su único anhelo es que su testimonio salve la vida de otras mujeres, mientras ella intenta sobrevivir en un país ajeno. Vendiendo chancletas, vendiendo helado, vendiendo a veces almuerzos. Pero donde hoy, tiene dos corazones latiendo a su lado, para recordarle a diario no rendirse. A veces me siento sola. Extraño a mi familia. Extraño a mi abuela. Extraño a mis amigos. La Vigina Interpol Colombia no descarta que existan aún más víctimas de esta señalada red. Mientras tanto, las jóvenes que denunciaron a las denominadas madames del mal, esperan un castigo ejemplar de la justicia. Era un delito que, en este caso, como ocurre muy pocas veces, contó con su valentía para denunciar a esta investigada red. Séptimo Día los mantendrá al tanto del seguimiento de las autoridades en este caso. Ahora, un avance de lo que verán el próximo domingo, aquí en Séptimo Día. Dos hermanos campesinos fueron secuestrados en su propia finca. Los que les comuniqué, que ahora mi hermano Wisma, mi hermano Aire, que se me han secuestrado. Cuando se llevan a una persona así, que tú la quieres, que sabes que es una persona especial para ti, piensa lo peor. Personas desconocidas, con armas, intimidaron y amarraron a los trabajadores del lugar. Ellos tenían como un pantalón así, como tiles de esa sombrilla, esa suavecita. Un buzo de esos así, de esos verdecitos. Y sin mediar palabras... Ya los cogieron y los trajeron y los tiraron ahí. Wilman y Dayro Rivera Rodríguez eran padres de familia. Mi padre, un hombre lleno de una vida impresionante. Y al parecer, estos dos hermanos no tenían ni amenazas, ni problemas con alguna persona de la zona. Uno no tiene enemigos, uno... Personas trabajadoras. Un secuestro que encendió las alarmas. Podía ser de parte de algún grupo de delincuencia común. Y después de una intensa búsqueda... Se realiza un operativo simultáneo en tres municipios del departamento de Bolívar. ¿Quiénes estarían detrás de la desaparición de estos dos hermanos campesinos? Comedió un error como tercer humano, primer error. Soy Jessica Mayora García y este domingo en Séptimo Día les contaremos una historia desde San Cayetano, Bolívar. El caso de los hermanos Rivera Rodríguez. Los hechos, la investigación y quiénes fueron los responsables de este aberrante secuestro que conmovió a toda una comunidad. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir con sus historias a mi dirección que aparece también en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo en Séptimo Día. Gracias por ver el video.